¡Suscríbete al canal! Desde ahora, que no te metas en el cuento Entérate bien, escucha lo que pienso Acá los parís te van a explicar Esta traición, educación, política, corrupción ¡Hermanos parís! ¡Hermanos parís! Aquí comienza su programa Economía entre Hermanos Queremos saludar a nuestros televidentes, a todos los de regiones Agradecer por todas las muestras de cariño en la calle Y las redes sociales Y invitar a suscribirse a nuestra página de Facebook Economía entre Hermanos Y por supuesto, presentar a nuestros conductores Antonio y Franco, ¿cómo están chicos? Un aplauso para Antonio y Franco ¿Cómo están chicos? Hola Leita, ¿cómo estás? Estamos muy bien aquí Hoy saluda a París Iván París Iván Bienvenido, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, pero te veo muy contento Estoy un poquitito contento, disculpe Cuéntanos por qué estás tan contento Gracias hermanito, me estás arreglando la corbata Que es cariñoso mi hermano No, cuéntalo tú mejor Ya, yo lo voy a contar Miren, se hizo una encuesta a nivel nacional, planetario, en la radio Bio Bio Que no nos quiere Que no quiere a nadie Pero a mí no me quiere tampoco Y a ti, menos menos Pero bueno Hizo una encuesta ¿A quién más querían como futuro líder en Chile? Y saliste tú como primer lugar Arrasando Después quedó Piñera Después quedó el Pato Donald Y los tres chiflados Pero el primero fue Franco Barísimo Reciente ¿Cuál fue el orden? Mira, ni siquiera la vi Sé que terminó ahí con 39, con 36, Piñera con 30 ¿Cómo es? Repíteme por favor 36 nosotros 36 tú ya Sí, nosotros 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 Ya, después 30, Piñera Piñera 17, Alejandro Guillén Guillén Ya, 17 17 Y como dos, don Ricardo Lago ¿Y salía alguien más o no? ¿Quién estaba presentando la encuesta? No, no lo alcanzaba ¿La papa frita molía? No, no, no Uno come papa frita y al final te queda el molío No, no hay que hacer No, yo vi uno Yo vi uno Un caballero que se llama Kass Con un 0,5% Ya No sé quién más Pero hoy día tenemos un programa Pero todo bueno No, todo bueno Así que muchas gracias a todos los que nos apoyaron Muchas, muchas gracias Y Dios dirá Dios dirá, hermanito Dios dirá que nos depara el futuro Estoy seguro Que buenas noticias para Chile ¿Cuánto salió el lago? Como 4, 2, por ahí 4, 2% Vamos a ver ya Bueno, hoy día tenemos un tremendo programa Tenemos el Cara a cara El cara a cara Donde vamos a hablar sobre salud versus AFP Las dos Salud versus AFP Las dos ¿Cómo no hay que necesitar las dos? Las dos se necesitan Y después También el precio de los combustibles Sí Tenemos que explicar lo que está pasando mundialmente con el precio de los combustibles Alejandra Así que Y después vamos a ir a las preguntas de regiones Las preguntas de regiones Vamos a tener un invitado De ahora en adelante vamos a tener dos invitados Uno, punto fijo Que va a ser un dirigente sindical Y después vamos a tener a un emprendedor Una historia, hermanito Sí Hermanos en la calle Y después vamos a hablar de la economía y la Biblia Por favor En nuestra sección Por favor Manden sus preguntas Sus inquietudes Para hablar los temas que específicamente a ustedes les interesan Así que va a estar súper interesante Y ahora nos vamos a un corte con Helenita Sí Pero también queremos anunciar el concurso que tenemos Tenemos 500 mil pesos para repartir entre 10 mejores videos Con baile de la canción de nuestro programa Envíe su video a nuestro Facebook Economía entre hermanos Y comience a compartirlo Aquel que tenga más likes Tendrá 500 milaguitas para esta Navidad Así que nos vamos bailando con los hermanos Parisi A unos cortes comerciales Bailando, bailando, pues chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!